¡Buenas tardes, pereñanos y pereñanas! ¡Buenas tardes, pereñanos y pereñanas! ¡Que lo tenemos casi conseguido! ¡Buenas tardes, pereñanos y pereñanos! 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 ¡Buenas tardes, pereñanos! ¡Buenas tardes, pereñanos y pereñanos! ¡Donde la peña es nuestro hogar durante unos días, en los que ni siquiera nuestra familia no ven el pelo y nuestra vestimenta se convierte en todo un uniforme que vestimos con orgullo! ¡Buenas tardes, pereñanos y pereñanos! 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 Los que hace unos años estaban liándola en las calles de nuestro pueblo están hoy aquí dando el primer fregón de fiestas. Eso quiere decir que respetamos, queremos y deseamos lo mejor para los nuestros. Gente responsable y ya bastante adulta, que requiera alguna vez de la participación del resto de residentes. Nosotros damos muchas cosas y esperamos también recibir. Aquí también queremos agradecer a Iván Bosque por confiar plenamente en nosotros y no nos dejarnos en la calle este año. Bueno, y fuera de los centristos, damos el testigo de hijos a padres. Esperamos que nos deleiten con su dulce voz el año que viene dando el fregón a la peña ¡Sin nombre! Hoy estamos aquí para celebrar el gran cierre del verano. Las fiestas de Pereña de la Ribera. Un fiestón lleno de buenas vibras, porque nuestro pueblo unido mola mucho más. Esperemos que disfrutéis al máximo. Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos. ¡Que empiezan las fiestas de Pereña! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.